Se renta la mitad de un corazón con todos los servicios y amueblado No será muy lujoso pero en cambio es cálido y con vista a las estrellas Se renta la mitad de un corazón disculpe que lo ofrezca maltratado El último inquilino en ocuparlo me lo llenó de llanto y de tristeza Si le interesa por favor pase a verlo Si le conviene lo podría ocupar No se preocupe ni siquiera por el precio con muchos pesos lo podemos negociar La dirección es justo adentro de mi pecho a cualquier hora lo podría visitar Si se pregunta por qué solo rento medio es porque el resto se lo pienso regalar Se renta la mitad de un corazón Y para que se anime le confieso que si ha sufrido usted por un amor No va a encontrar otro lugar mejor y se lo rento hasta con descuento Si le interesa por favor pase a verlo Si le conviene lo podría ocupar No se preocupe ni siquiera por el precio con muchos pesos lo podemos negociar La dirección es justo adentro de mi pecho a cualquier hora lo podría visitar Si se pregunta por qué solo rento medio es porque el resto se lo pienso regalar 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 Agar Cos Regalar Gracias por ver el video.